¿Qué podrás decirte en un corto tiempo en que se vive una ilusión? ¿Qué podrás decirte en un corto tiempo en que se quede ahí en tu corazón? Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo me falta también Pero vale la pena disfrutar cada día Porque me has regalado el privilegio de amarte Di lo que sientas, haz lo que piensas Da lo que tengas y no te arrepientas Y si no llega lo que esperabas No te conformes jamás te detengas Pero sobre todas las cosas Nunca te olvides de Dios Serás del tamaño de tus pensamientos No te permitas fracasar Lo más importante son los sentimientos Y lo que no puedes comprar Y cuando llegue el momento En que tú sola quisieras volar Aunque no estemos juntos Estarán los recuerdos Que con solo quererlos Que con solo quererlos Volverás a vivirlo Si lo que sientas, haz lo que piensas Da lo que tengas Da lo que tengas Si no te arrepientas Y si no llega lo que esperabas No te conformes pero sé tú misma Y si no llega lo que esperabas No te conformes jamás No te conformes jamás te detengas Pero sobre todas las cosas Nunca te olvides de Dios Pero sobre todas las cosas Como te queremos Mi amor No te conformes jamás No sé si soñaba No sé si dormía Y la voz de un ángel Dijo que pedía Celebrar la vida Ahora sí, todo el nuevo recopilete Dice Pienso libremente Ayudar a la gente Y por lo que quieras, lucha y sé paciente Lleva poca carga a nadarte a bebés Porque en ese mundo nada es para siempre Búscate una estrella que sea tu guía No quieras a nadie, reparte alegría Celebra la vida, celebra la vida Seguro, guarda y todo te brinda Celebra la vida, celebra la vida Segundo a segundo Y todos los días Bueno, bueno, claro Y allá vas también Desde el día de la cara A decir te quiero Pon más de mi al fuego Que empieza de nuevo No dejes que caigan tus sueños al suelo Porque en este mundo Grita contra el odio Contra la mentira Que la guerra es muerte Y la paz es vida Celebra la vida, celebra la vida Que nada te guarda Que todo te brinda Celebra la vida, celebra la vida Segundo a segundo Y todos los días No sé si soñaba No sé si dormía Y la voz de un ángel Dijo que te dirá Celebra la vida Es herbálica Loca Covid está Cable La vida Loca Yo Loca 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 Gracias por ver el video.